Con el chequeo a pie de obra en el Puente Ayala, la dirigente política pudo comprobar la magnitud del trabajo iniciarse según directivos locales el próximo jueves. Formaron parte del chequeo el montaje de nuevas conductoras y la visita a la unidad empresarial de base mantenimiento y reparación de equipos de bombeo. Con el mantenimiento que hacemos primero, son las estaciones de bombeo, cuáles estaciones de bombeo tenemos que empezar, las plantas para realizar el tratamiento desigual. Tenemos un coordinador para planificar y que ese financiamiento que tienen ustedes destinados lo utilicen adecuadamente. Una vez que estén chequeando sistemáticamente van dando pasos de base y entonces van informando a la población. Ahí mismo, los medios, las redes sociales, que nosotros nos interesa también de ser combatientes en las redes sociales, bueno y informando a la población. La vicepresidenta estuvo acompañada por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, y directivos políticos y administrativos de la provincia. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.